Primero, que se viene difundiendo en redes sociales información de una presunta sanción al abogado Pedro Chavarri por parte del Consejo de Ética del Colegio de Abogados, información que se rechaza en todos sus extremos, toda vez que este procedimiento administrativo se encuentra en trámite dentro del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y no se ha emitido ninguna resolución de fondo. Eso es lo que señala en su primer punto. Y en segundo punto señala lo siguiente, resalta que el Consejo de Ética, siendo un órgano autónomo en las decisiones, respeta en todos sus extremos los principios bajo los cuales se rige el Estado de Orden, el Código de Ética del Abogado y demás reglamentos. Por tales consideraciones, requieren a los medios de comunicación verificar la información que se les otorgue respecto a los procedimientos administrativos sancionadores que se vienen tramitando en el Consejo de Ética, dado que dichos procedimientos se encuentran premunidos por el principio del debido procedimiento y reserva conforme al Código de Ética del Abogado, fecha 28 de noviembre del 2019. Entonces acá hay otra versión, una versión distinta de la que se ha hecho público hace algunos días. Además, hemos tratado de establecer comunicación con los abogados, con el representante legal del exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri, y también desde su punto de vista señala que esta sanción no sería cierta, por lo tanto le daría mayor respaldo a este comunicado que ha emitido el Colegio de Abogados y que está suscrito, firmado por Víctor Manuel Yamunaque Gómez, director de Ética Profesional. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. ¡Gracias!